Hola, en el libro El fin de homo soviéticos, Petlán Aleksevich nos habla de las cocinas como ágoras del debate. Las cocinas, unos espacios pequeños de 10-12 metros cuadrados, separados del lavado por un fino tabique, eran unas zonas francas de libre expresión, unos hidepacks donde la gente podía criticar libremente los políticos y el régimen comunista. En las cocinas también se escuchaba las emisoras prohibidas occidentales, como Radio Europa Libre, La Voz de América o la BBC. La gente leía los libros y compartía las opiniones sobre las lecturas en las cocinas. De alguna forma podemos decir que las cocinas eran los clubes de lectura y debate. Si en el siglo XIX la cultura rusa nacía en las haciendas, en el siglo XX la perestroika se gestó en las cocinas. Pero al salir a la calle resultó que estas verdades ideales de los libros realmente no acababan de funcionar en la realidad.